a llamarle, si vas a traducir quetzal como precioso entonces se modifica coat otro sentido de coat, tiene varios más gemelo, gemelo precioso, perfecto serpiente plumada, gemelo precioso claro que puedes combinarlo, finalmente hacer un ejercicio mental de ahí también puede derivarse el shoto, el gemelo precioso el gemelo precioso, por supuesto, el doble lo cual está relacionado con el hecho de que coat también significa vientre y ombligo así que es sinónimo de chiclip de este componente del nombre de México y eso nos enseña unas cuantas cosas así que quesacoa se puede traducir de al menos 20 o 30 maneras diferentes y todas literales incluso la raíz coa significa pecado, limitación, imperfección, dolor enfermedad, cocoa es una enfermedad y en ese caso quesacoa significa perfección restablecimiento, salud para formar tensiones eso es lo que hay en ese tipo de nombres que son nombres no llegan a ser disfrazismo son nombres piazémicos este tienen su nombre de gramática española pero no creo que ese nombre les pegue bien ¿Trabuizcalpan tecutli? ¿Tecutli está claro, señor? ¿Bien? pan es un locativo cal de casas ¿qué más? ¿Trabuiz? ¿qué significa? luminoso luminoso ¿y se compone de qué más? ¿Trabuizcli? Trabuizcli ya es el abstracto de Trabuiz pero Trabuiz en sí se está componiendo de alto ¿Trabuiz? ¿Trabu? Trabu de hecho Trabu que quiere decir luz más is bien aquí están unidos esas dos i ¿qué quiere decir? ese sufijo is es un sufijo adjetivo que tiene luz así que es una palabra compuesta de uno, dos, tres, cuatro y por lo menos dos más aquí y es del tipo de términos que demuestran que las palabras de varios componentes al menos cuatro, cinco y hasta más sí son prehispánicas no solo son de origen o posterior a los españoles es cierto que los españoles abusaron de recursos pero eso no significa que en Nahuatl no hubiera palabrotas porque esta es una idea que circula por ahí este, importante no traducir este nombre como Tlaui Iscalpan o en la resurrección de la luz es incorrecto ¿por qué? yo lo traducí así hasta hace algún tiempo pero después me di cuenta que es incorrecto ¿por qué? Iscal, la raíz Iscal por sí sola representa significa resurrección por lo tanto en los libros de antropología generalmente esto se traduce como señor de la resurrección de la luz del lugar donde resucita la luz que es el este lo cual se acomoda al sonido del término pero ¿por qué no es correcto traducir esto como señor de la resurrección de la luz? ¿sobre qué rumbo rige Tlaui Capatecuti? ¿cómo se llama el este? Tla ¿qué más? Wiss Tlampa Tlampa donde tenemos el locativo Tlampa que significa Asia ¿qué es lo que queda? Tlauwiss entonces esa esa partícula Is hay que interpretarlo diferente porque ahí no dice Tlauwisscal Tlampa sino Tlauwiss Tlampa ¿bien? así que cuando vean términos de este tipo largotes y demás traten de compararlo ver qué surge de él de dónde se forman para llegar a la traducción correcta como estamos en plan de los planetas y muy rápidamente para darle chance a morir ¿la tierra la usamos? ¿la tierra la usamos? no, el nombre del planeta Tlautipa es aquí es la superficie ¿cuál es la naturaleza? Tlautiputli ¿qué significa? señor de la tierra señor tierra o señor de la tierra en ese sentido es masculino obviamente pero se representa en posición de parir y con atributos femeninos lo cual indica que además tiene una contraparte femenina ¿ves? que es Tonantzin Tlali la madre tierra por lo tanto es un andrógino la tierra se ve como un andrógino andrógino voy a decir que es el mafrodito ¿en dónde está la partícula? ¿qué partícula? ¿esta que hace el andrógino? en el otro nombre Tlautiputli es un nombre masculino su parte femenina como se llama Tonantzin Tlali ¿ves? o Tlali simplemente eso es femenino o tantos nombres y tantos nombres femeninos que nos indica que Tlautiputli solo es una polaridad solo es un polo de un concepto más amplio pero no está bien reducir a la tierra a la manera de los latinos que le dan solo un atributo femenino gaya y se acabó yo me busqué en una discusión con unas personas de la tradición porque dicen aquí también la tierra era femenina vamos a salirnos de pensamientos europeos aquí se veía femenina y masculina entonces el nombre serían los dos ¿no? claro queremos podemos seguir de tan circular pues bien pero ya basta con Tlautiputli porque es un jeroglífico en la postura de parto ¿ves? entonces ya con eso se ha agarrado le sigue Marte Camastre Camastre ¿qué significa? Colorado si colorado radiante ¿por qué rojo? este también le llamaba Mishkoat pero Mishkoat es un nombre más específico de la galaxia solo que Camastre es un atributo de Mishkoat Mishkoat es una realidad muy importante este después de Camastre y de Marte ¿quién viene? bueno se dice aunque no está aprobado lo voy a decir pero todo parece indicar por lo menos entre los mayas era así este que Júpiter es Tezcatlipoca con etimología conocida y después el último que se vea a simple vista ¿pero ese es que sería también como nombre sustantivo? si 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 ese es el detalle que aunque su composición para nada tiene que ver con sustantivo funciona como sustantivo así que no le puedes negar ese carajo ¿ves? porque hace falta hablar con una terminología un poco más específica y por último Saturno también se ve a simple vista ideas como se llamaba alguna vez lo comentamos aquí Saturno son temóplicos son temóplicos son temo como nombre propio le quitas el click son temo significa cortador de cabezas que tumban las cabezas cabezas que caen este esta esta asociación tampoco está aprobada no está aprobada que son temóplicos y de Saturno pero parece que funciona en ese sentido yo estoy casi seguro de que es la verdad no solo lo digo yo ¿cómo se divide? son de cabezas temo a caer y el participio K el que corta el que tumba el que tira las cabezas este digo la sufijo K que da ese sentido este ahora el sistema solar estaba en el nicho de las estrellas que reciben el nombre de Mishkoat Mishkoat que coge Mishkoat la vía la vía tiene un nombre femenino también tiene aspecto femenino masculino si Tlalini y fue también se le llama cital cuelle la que tiene ¿qué más? falda de estrellas este alguna otra cuestión relacionada con el sistema solar o si yo 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 si estuve de acuerdo con el de Mishkoat porque Júpite es un planeta no muy masivo es un planeta gaseoso humoso es puro humo no tiene ni nada oye está muy bien habría que ver si conocían ese detalle cosa que yo no tengo modo ahora de excluir este pero tampoco afirmar fíjate que que te iba a decir es curioso como varios pueblos de la antigüedad hicieron de Júpiter o que es Zeus o que esta es Catlipoca la deidad principal o en otras palabras ¿si? es Catlipoca Júpiter es un planeta con una gravitación muy alta pero ¿sabe lo que está diciendo? lo que sucede es que de alguna manera al tener un campo gravitatorio tan grande cualquier fenómeno que se introduzca en el en el sistema solar de alguna manera es un sentido de ser atraído por esa es el guardián el protector del sistema solar y dice que gracias a él estamos aquí ahora bien me llama la atención que muchos pueblos dijeron que Júpiter es el principal es decir a la principal de las deidades como le quieras llamar le atribuyeron el planeta Júpiter como símbolo y surge la pregunta como sabían que era el más grande o fue casualidad o de que se trata yo pienso que hay varias maneras de llegar al conocimiento astronómico y que los mesoamericanos y antiguos aplicaron una de ellas que hoy ya no conocemos ¿alguna otra cuestión? con eso terminamos la clase y adelante Mauricio Mauricio nos va a hablar hoy de geometría sagrada ¿particular de qué? particularmente un sello ¿un qué? un sello ¿un sello?